Dale Voy a poner los lentes que me regaló un vidriero Dice así Te enviamos a participar de la empanada más grande de Buenos Aires Estudiantes, profesionales, piseros y personal con discapacidad intelectual de la asociación Síndrome de Down de la República Argentina Bueno, esto es en Avenida de Mayo Desde las 10 horas, Avenida de Mayo y Salta, Capital Federal Los espero, eh Feliz República ¿Saben lo que le dijo una empanada a la otra? De carne somos Un servicio al Carlito Bala